Le mando un saludo a los miembros del canal, muchas gracias por su apoyo. Abajo podrás encontrar el botoncito de unirte si deseas apoyarme. También los invito a seguirme en mis redes sociales. Facebook, donde tengo todos los videos antiguos del otro canal. Instagram, donde subo de vez en cuando algún dibujito extraño. Y también tengo un servidor de Discord. Hoy en día es difícil que algo me perturbe o me cause temor. Claro, dejando de lado el contenido extremo, como el que hemos visto en algunas novelas visuales de este canal. Las cosas que vemos ahí, no dejan de impactarme. Navegando por la red social Cara de Libro, me encontré con una publicación que llamó mi atención. Esta hablaba sobre un manga anterior al manga oficial de Nagatoro. Uno que supuestamente es muy perturbador o al menos incómodo de leer. Si bien veo animes de vez en cuando, leer manga no es algo que acostumbro por falta de tiempo. Así que desconocía el material que veremos a continuación. Nagatoro es un anime que disfruto bastante y le tengo cariño a los personajes. En este anime, como muchos sabrán, tenemos al Senpai. Un chico tímido que es molestado por una chica de otro salón llamada Nagatoro a lo largo de varios capítulos. Nagatoro se la pasa molestándolo y obviamente ambos terminan enamorándose. Nagatoro lo oculta, molestando al Senpai. Y este, pues es muy tímido y realmente no puede tomar alguna iniciativa. Hablando del anime, sí que hay un desarrollo en los personajes. O al menos en los capítulos, se puede ver que al Senpai se le va quitando un poco su timidez. Y hasta cierto punto, se vuelve inmune a las bromas de Nagatoro. Aunque no es un cambio tan radical, sí que se nota un avance. En cuanto a Nagatoro, ella al descubrir que le gusta el Senpai, en algunas situaciones se llega a avergonzar y sus bromas le terminan saliendo mal. Vemos este avance a lo largo de los episodios. El anime comienza un poco pesado y poco a poco las bromas se van suavizando. O más bien, el Senpai aprende a afrontarlas de mejor manera. De hecho, en el primer episodio, las cosas comienzan bastante fuerte. Nagatoro conoce al Senpai y ella se burla de sus dibujos. Esta lo molesta con otras cosas y termina haciéndolo llorar. Para muchos, solo bastó este primer episodio para alejarlos totalmente del anime y tener cierto disgusto hacia Nagatoro. A mí en lo personal, no me hizo alejarme del anime, pero sí me hizo sentir bastante incómodo y me dio mucha lástima el personaje del Senpai. Continuando con el anime, en este, Nagatoro tiene sus propios límites. Ella evita humillar al Senpai frente a otras personas. De hecho, si alguien más se burla de su Senpai, ella se muestra celosa y se molesta. A ella le gusta avergonzarlo porque le parece tierno y, obviamente, porque está enamorada de él. No lo hace para humillarlo o sentirse superior a él. Es la clásica táctica que muchos vivimos en la adolescencia de que alguien te molesta y se burla de ti porque le gustas. O quizás tú lo hiciste cuando te gustaba a alguien. El punto es que el Nagatoro del anime simplemente molesta al Senpai en privado porque está enamorada de él. Es su forma de demostrar que le gusta. Ahora, la cosa cambia cuando miramos el manga antes del manga en el que se basó el anime. Mejor dicho, un One-Shot. Término usado para referirse a las historietas de un solo capítulo, como la muy conocida historieta o One-Shot de Death Note. Al escuchar que Nagatoro tenía unas historias perturbadoras, creí que se trataba de un trabajo creado por un fan o también llamado Dojin. Pero curiosa fue la sorpresa que estos fueron hechos por Nanashi. Él o la creadora de Nagatoro. Bueno, comencé leyendo estos One-Shot para saciar mi curiosidad. ¿Qué puede ser tan perturbador en torno a este personaje? Y peor aún, se trata de algo oficial. La primera de estas historietas lleva por nombre Nagatoro-san y el Senpai. Esta comienza con Nagatoro sentada enfrente de nosotros. Y, ¿por qué digo nosotros? Porque a Nagatoro la vemos desde el punto de vista del lector. Aquí se aplica el, le sabe al Puff. Es decir, no vemos al Senpai como tal. Nosotros somos el Senpai. Y de hecho, este es un punto muy importante por el cual estas historietas me parecieron bastante incómodas de ver. No se sienten como un manga que estás leyendo. Se siente algo más personal. Algo así como lo que logran las novelas visuales. Bien, la historia comienza con un panel en donde Nagatoro le dice al Senpai. Gracias por haber ido a apoyarme en el juego de ayer. Realmente me motivó tu presencia. En la página siguiente ella dice ¿Cómo es que supe que estabas ahí? Bueno, es que tengo un sensor que puede detectar al Senpai sin importar dónde te ocultes. Este hace un sonido en mi cabeza. Como bip, pip, pip. Después, Nagatoro dice Estaba bromeando. De verdad sobresales, Senpai. Siempre te ves tan sombrío. ¿Podrías actuar un poco más normal? Bueno, al menos puedo encontrarte fácilmente porque actúas muy raro. Llevamos tres páginas y ya comenzó con sus bromas. Después, Nagatoro le dice que ella está Muy agradecida de que a pesar de que el Senpai No se siente cómodo en lugares concurridos Este aún así fue a verla. Es así que ella le mostrará algo muy bueno como recompensa. Nagatoro comienza a desabrocharse la camisa Y le dice Mira, esta parte no está bronceada, Senpai. ¿Adivina qué? No estoy usando sostén el día de hoy. Te mostraré. Nagatoro procede a mostrarle Una medalla al Senpai. Ella se burla porque este cayó en su broma Y logró avergonzarlo. Este tipo de bromas las vemos en el anime. Podría decirse que no es algo fuera de lo común. Después de eso, Nagatoro toma una postura más seria Y dice Así que, Senpai, Tenías algo de lo que querías hablar conmigo, ¿no? Después de una pausa, Nagatoro dice ¿Qué pasa, Senpai? Estoy escuchando. Así que, por favor, dímelo. Pasa otro momento de silencio Y ella dice No puedo entender lo que estás diciendo. Por favor, habla en un lenguaje humano. Y por favor, Cuando hables, Mírame a los ojos. Es muy aterrador cuando apartas la mirada. Nagatoro escucha atentamente. Pasan unos instantes Y ella comienza a burlarse. ¿Tienes un resfriado o algo así, Senpai? Tu cara se puso roja Y está sudando mucho. Oh, espera. Supongo que no se puede evitar con este calor. Vamos, puedes hacerlo. Aún no me has dicho lo que querías decirme. Todo esto, Con una cara burlona. Pasa otro momento de silencio. En su rostro, Se refleja una sonrisa burlona. Nagatoro-kun, Te amo. Por favor, sal conmigo. ¿Es lo que planeabas decirme? No hay manera. Senpai confesándose. Eso es imposible. Hey, Senpai. ¿Quieres que te diga lo que en verdad pienso de ti? En el siguiente panel, La sonrisa de Nagatoro desaparece. Su rostro está totalmente serio. Uno puede sentir que nada bueno saldrá de su boca. Pasan dos páginas más, En las que no se dice nada. La tensión aumenta. Este es el recurso que hace que este one shot tenga mucho más impacto. El punto de vista, Las páginas sin diálogo, La atención en los pequeños detalles como el rostro, Hacen que esto se sienta como una novela visual, Una experiencia más inmersiva. Nagatoro dice, Por favor, no apartes la mirada, Senpai. Otra página donde observamos su rostro serio. Si tuviera que describir al Senpai con una sola palabra, Sería Asqueroso. La página del manga, Lo muestra con grandes letras color rojo. El fondo desaparece, Y la cara seria de Nagatoro, Causan tremendo impacto. El autor realmente desea, Que sintamos esta palabra, Con todas sus letras. La visión se distorsiona, Y el fondo se oscurece. Creo que es asqueroso, Como te retuerces como un muñeco desinflado. Creo que es realmente asqueroso, Como es que no miras a la gente a los ojos, Y mueves tu mirada de aquí a allá. Creo que es asqueroso, Como constantemente buscas la aprobación de los demás, Y no tienes sentido de independencia. Creo que es asqueroso, Como algunas veces, Te pones de mal humor, Y te pones bastante terco, Como un niño pequeño, Cuando la gente no está de acuerdo con lo que dices. Creo que es asqueroso, Como tu cabello rizado parece un nido de aves, Por favor, Peinalo apropiadamente. Y también es asqueroso, Que eres muy, muy alto, Pero también, Muy delgado. Creo que es asqueroso, Como estás tan pálido, A pesar de que estamos a mitad de verano. Personalmente pienso, Que eres una persona asquerosa en general, Senpai. ¿Me estás escuchando, Senpai? Siempre te he llamado asqueroso, ¿Por qué estás haciendo esa cara hasta ahora? Espera, ¿Estás en shock ahora mismo, O algo así? La imagen se distorsiona un poco, Y ella sonríe de forma malévola. Nagatoro llama gusano al Senpai, Y le dice lo asqueroso que es. También presume que es popular entre los chicos, Y que muchos de ellos son muy apuestos. Menciona que ella ha rechazado a varios de estos. Ella sigue burlándose del Senpai, Bajando su autoestima, Burlándose porque no puede mirarla a los ojos. Ella toma su brazo para que este, No pueda escapar, Y lo obliga, A mirarla a los ojos. Solo para descubrir que este, Estaba a punto de llorar. Esto solamente provoca, Que ella se burle, Aún más. Ella lo insulta, Lo llama una vergüenza, Y demás cosas atroces, Que no puedo mencionar. Nagatoro, Realmente, No tiene piedad. En el siguiente panel, Y de la nada, Observamos la confesión del Senpai, Él le pide que ella, Salga con él. Nagatoro queda un poco desconcertada, Pero después, Procede a burlarse, E insultarlo una vez más. Contrario a lo que pensarías, Ella accede a salir con él. Sus razones son, Para así molestarlo, Aún más, Y destruirlo, Totalmente. Tiene pase libre, Para hacer lo que quiera con él, Ahora que son novios. Ella le ofrece un pañuelo, Para que éste se limpie las lágrimas, Y dice, No me lo devuelvas, Un pañuelo cubierto de tus mocos, Sería asqueroso. Así termina, La primera historieta, De Nagatoro. Y si piensas, Que esto, No era lo suficientemente horrible, Las cosas solo se pondrán peor, En las siguientes historias. La forma en que se presenta, La siguiente historieta, Me recuerda aún más, Una novela visual. Esto porque los diálogos, Aparecen, En un cuadro debajo del personaje. Aparentemente, Esta segunda historia, Es continuación de la anterior. Eso es lo que asumo, Pues parece que Nagatoro y Senpai, Ya están saliendo. La historia comienza, Con Nagatoro, Parada en lo que parece, Un centro comercial. Ella le dice al Senpai, Que está esperando a alguien, Y le da algunas pistas, Para que este adivine, De quien se trata. Ella dice, Pista número uno, Él es mi Senpai. Pista número dos, Él es mi novio. Después de esto, El Senpai se sonroja. Pista número tres, No es la persona asquerosa, En frente de mí. Ella se burla, Y dice, Está bien, Te daré la respuesta correcta. Nagatoro muestra, Una foto en su celular, La que se ve abrazada, De un tipo desconocido. Ella sonríe, Y dice que es su novio, Un graduado de la escuela, Al cual también llama Senpai. Un tipo al que describe, Como muy masculino, Y también menciona, Que ella se enamoró de él, Y que fue ella, La que le confesó. No suficiente con esto, Ella sigue mostrando la foto, Y burlándose del Senpai. Este se encuentra muy nervioso, Y está a punto de llorar, Pero repentinamente, Comienza a reír. Nagatoro está muy confundida, Y molesta. ¿Por qué te ríes Senpai? ¿Acaso no te lo dije antes? Tú eres mi juguete. Ella le dice cosas horribles, Y de nuevo, Este se encuentra, Al borde del llanto. De nuevo Nagatoro, Se siente con el control, Y solamente provoca, Que lo estigue aún más. Ella le toma una foto, De este momento humillante, Y después, Llega el novio, De Nagatoro. Al menos ella así lo llama, Ella dice, Bueno, Ahora me voy a casa, Adiós gusano Senpai. Ella se ríe, Y se marcha. Todo oscurece. Nagatoro aparece de nuevo, Diciendo que se trataba de una broma, Resulta que el novio, En realidad, Es su hermano. El chico parece muy amable, Y le pide al Senpai, Que cuide a su hermana. Este se marcha. Nagatoro se burla, Y dice, No tengo ningún novio, Tú eres mi único Senpai. Este, Molesto, Suelta la mano de Nagatoro. Ella intenta tomarlo del brazo, Pero este se niega. Al final, Logra tomar su mano, Y juntos, Van a casa. Este es el segundo one shot, Y ya estamos jugando, Con un tema delicado, El netorare, Que es, La infidelidad. Ella en verdad, No tiene piedad, A la hora de lastimar al Senpai, Jugando con un tema tan delicado, Como este. En la siguiente historia, Vemos a Nagatoro, En el salón de artes, Ese que vemos en el anime, Ella le dice al Senpai, Que debería salir a hacer ejercicio, En lugar de estar encerrado. Los comentarios sobre su débil, Y poco masculino físico, No podían faltar. Después de burlarse bastante de él, Ella le dice, Oye Senpai, Últimamente me he vuelto adicta a patear, Ella procede a patear al Senpai, Y le dice que, Últimamente está interesada, En las artes marciales. Oye Senpai, ¿Te gustaría ser mi costal de arena? El Senpai se rehúsa, Pero ella lo chantajea, Diciendo que si lo hacen, Irán juntos al mar, Y si se rehúsa, Entonces se lo pedirá, A otro chico. El Senpai acepta, Y en el siguiente panel, Vemos algo que, Sabes, Solo terminará mal. El Senpai, Está en posición, Sacando el trasero. Nagatoro está parada detrás de él. Ella está muy emocionada. Patea con fuerza, El muslo del Senpai. Una, Dos, Tres, Cuatro patadas sin piedad. Ella en verdad, Disfruta causar, No solo daño emocional, Ahora también físico. Las patadas son cada vez, Más y más fuertes. Vemos esto, A lo largo de varias hojas. Uno de los paneles siguientes, Muestra que Nagatoro, Ha usado, Toda su fuerza, Suficiente para tumbarlo al suelo. El Senpai, Se retuerce de dolor, Pero esto, Está lejos de terminar. Ella le obliga a ponerse de pie, Y lo provoca con una patada muy débil, Para después, Soltar una con todas sus fuerzas. De nuevo, Este cae al suelo, Y se retuerce de dolor. Lo obliga a ponerse de pie, Una vez más. Otra patada, Sin piedad, Y, Otra más. Nagatoro se acerca y dice, Lo estás haciendo bien, Esa actitud me pone feliz. Ella aprovecha, Y da un rodillazo directo en el trasero. Esta le pide que aguante un poco más, Y suelta a otro. Lo consuela un poco, Y patea con todas sus fuerzas. Y yo leyendo esta porquería, Solo espero que termine esta tortura. Nagatoro suelta el golpe final, Que lo manda a volar. En el siguiente panel, Ella está de rodillas actuando como si estuviera arrepentida. Al final dice, Como recompensa te entrenaré como un animal, El próximo fin de semana hasta que aprendas a nadar. Como dije en el título de este video, Este es uno de los mangas que más impacto me ha causado. Excluyendo lo obvio que son los mangas gore. Cada persona tiene sus propios miedos, Y cosas que tocan fibras sensibles en ellos. Debido a mis vivencias, Estas historietas, Me resultaron muy difíciles de leer, Y me hicieron sentir bastante incómodo. El hecho de que se trate de un personaje, Al cual le tengo cariño, Más el punto de vista, Los recursos visuales, Todo en conjunto, Hacen de esta obra más que una simple lectura. ¿Cuál era el propósito de Nanashi, Al crear estos one shot? Seguramente satisfacer a un sector muy pequeño, Que tiene estos gustos. Y a la vez, Perturbar a los curiosos. No es novedad que algunos mangakas, Comenzaron haciendo cosas H, O mangas mucho más turbios. Estoy seguro que no soy el único, Que se incomoda, Al ver a sus personajes favoritos, En situaciones, Fuera de lo común. ¡Hola!